¿Qué es el Día del Trabajador? ¿Qué es el Día del Trabajador? Lo cierto es que hoy, este 1 de mayo, nos encuentro en una situación muy especial, que es la situación de la pandemia. Igual que el año pasado, hoy agravada tal vez, lamentablemente. Entonces, yo primero, antes que nada, quiero rendir un sentido, un homenaje a todos los trabajadores que se exponen diariamente en la lucha contra la pandemia. Esto es al personal de salud, básicamente a todos, médicos, enfermeros, camilleros, el personal que trabaja en las ambulancias, en fin, a todo el personal de salud. Un agradecimiento muy especial. También al personal nuestro, al personal judicial, que también se expone diariamente, haciendo medidas en la calle de todo tipo. A las notificaciones, a los oficiales de justicia, al personal de los gabinetes psicológicos, a los asistentes sociales, a la gente que está atendiendo al público en forma permanente y sistemática, que tiene una anteposición. Y, por supuesto, a todos los trabajadores judiciales y a todos los trabajadores, en términos generales, de la Argentina, sobre todo a quienes tienen características esenciales para que podamos seguir funcionando. Esta breve introducción es al solo efecto de conmemorar esta fecha tan importante y también manifestar que hay dos artículos que se publican en la antología del Bicentenario, que son muy interesantes. Uno de una colega local, que es Luisa Contino, y la otra de un colega, que es Cholvis. Uno habla de un fallo de la Corte Suprema de la Justicia de la provincia y el otro se refiere a la constitución del año 1949, constitución olvidada, pero que tenía un altísimo contenido social. Así que, bueno, en función de esto, un saludo a todos los trabajadores, a todos, de todo tipo, pero especialmente, por supuesto, a los trabajadores del Poder Judicial. Gracias.